¡Suscríbete al canal! 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 y venidas este equipo que utiliza bicicletas con bicicletas que bien, bicicletas dedicadas para la mujer rueda tubular ¿qué presión le das? 6 kilos ok 6 kilos de presión a los neumáticos ruedas Cadex y aquí tenemos el chip que registra los pasos por metas volantes puertos de montaña y conclusión en meta Jumbo misma esperamos que sea mecánico neumáticos Victoria Corsa tubular ready de Grafeno 2.0 mecánicos auxiliares metiendo el bidón neveras ahí dentro lleváis bebidas que en la etapa hoy va a ser buen día y calor ¿verdad? bueno de allí del norte que venís aquí mucho mejor ¿verdad? el clima por lo menos sí pero hace falta estar aclimatado aquí ¿eh? tanto pero todos los demás también hay muchos del norte por ahí para todos es igual esta es la primera toma de contacto en la temporada ¿no? en competición no, ya hemos estado en Almería y en Valencia la temporada empieza bien ¿verdad? sí, sí, sí hemos tenido una pequeña caída que se rompió cada vehículo a una pero ayer pero bueno sí lo demás muy bien y luego llegar a estos sitios ¿no? donde hay sitio para aparcar el nivel ciclístico es muy alto está lo mejor aquí o sea que viene aquí para tomarse digamos la medida y saber a principio de temporada dónde está cada uno eso es, ya salimos sabiendo dónde estamos y bueno con más nivel además el ciclismo femenino tiene engancha estoy viendo una cosa que me gusta mucho del ciclismo femenino comparado con el ciclismo masculino y es que es como más abierto, es menos cerrado puedes pasear entre los autobuses, el ambiente ciclista es como más distendido, más directo eso echamos mucho de menos, los que no andamos en el nivel de arriba de los chicos pues muchas veces no puedes entrar a los recintos pero sí, esto es más abierto, es más ameno mucha suerte hoy en esta etapa tan bonita tenéis al principio un puerto bastante exigente de primera categoría intentaremos mantenernos ahí en pelotón y luego ya arrancáis al nivel de mar y os metéis casi a mil metros de altitud ya lo saben y ya saben lo que hay y esto es lo que tenemos y hay que... me encanta, pasarlo bien y sufrir es una buena combinación gracias muy bien majo venga gracias a vos bueno, Celi está hablando con Clara Popen la chica que tiene una placa justo arriba de Chorré de Catí ganadora de la primera etapa en Chorré de Catí una escaladora total una escaladora total no, no estás sola en la cruz en la plaza en la semana ciclista y nada, en este caso son corredoras muy jóvenes algunas de ellas están en el equipo de la pista de la selección británica y nada, en este caso llevan una bicicleta que a mí me parece muy bonita que es una lavazos vamos a verlas vamos a verlas si alguna pincha con tubular en este caso continental a la Mibos Katowski MMR enganchadas el autobús del Trek Segafredo y como no, el autobús es totalmente autónomo con lavadora y secadora para la ropa con Shimano Durace y ruedas y aquí vemos este agujerito para drenar en caso de que se nos inunden las ruedas o tenga algo de líquido dentro o condense humedad equipo 1 con las bicicletas montadas sobre los rodillos con su rueda pareja detrás el equipo Movistar y aquí tenemos a los jefes bicicletas Canion Aeroroad con SRAM y en la con potenciómetro SRAM Red con su singular cadena y desde luego bicicletas Aeroroad bueno Mavi, ya estamos otra vez aquí ahora ya que se va acercando cada vez más bueno y todo el equipo en el maillot de topo sería el maillot de la montaña ¿verdad? de la montaña y del sprint tenemos muy bien, madre mía segunda etapa y ya tenemos el maillot de montaña y de sprint que lo tiene el equipo UAE así que hoy a defender otra vez el maillot de la montaña con un puerto al principio ¡Vamos! lo mejorcito de lo mejorcito del ciclismo femenino sí, hombre tenemos a los 14 World Tours que ahora mismo en el panorama internacional tenemos 13 esta carrera es 2.1 y nada este año es la mejor edición en cuanto a participación ¿cuántos equipos hay con continentales también? en total en la carrera hay 25 equipos esta es la França de G también World Tour Marta Cavalli ¿quién ganó ayer la etapa? pues ayer la ganó la campeona del mundo Elisa Balsamo muy bien ¿en qué equipo está? en el Trek ha ganado la primera etapa y se ha puesto de líder de líder, claro ¿pero es una líder consistente? sí sí, puede serlo la verdad que está bastante fuerte y motivada después obviamente es la portadora del maillot de arcoiris pero bueno veremos ahora porque sí que es verdad que vienen ahora las dos etapas para las instaladoras entonces veremos la fuerza si puede mantener la rueda y por lo menos llegar va a estar chulo ¿eh? mucha suerte Gloria mucha suerte Movistar Team ahí estáis aplaudiment para el equipo navarres del equipo Roland Israel Premier Tech mucha suerte ahí están los corredores de l'equip francés con la nuestra Cecile Otrub-Ludwig que le tenemos mucho cariño porque va a ser la primera ganadora de la semana ciclista eso ya hace 5 años 2017 de Jugo Bisma equip dirigido por Campes Mall con Amber Crack Aniuska Koster Lidla Riedman ahí están las 6 ciclistas de l'equip de los Paísos Baixos también uno de los grandes ciclistas que nos acompaña en esta 6ª edición ahí se mayor taroncha ahí se mayor comunidad del esporte mayor líder de la semana ciclista Elisa Balsamo toda una campeona de Italia y una de las grandes Elisa Lomba Morghini ahí está Trek Segafredo Este coche lleva lo que es el presidente de los jurados y desde aquí se organiza un poco lo que es Carrera y también se informa a todos los coches de equipo de lo que está pasando y también toda la organización y tal es un poco una centralita Radio Vuelta Radio Vuelta correcto Muy bien y eres tú la que vas hablando por Radio Vuelta en varios idiomas para que la gente los directores lo entiendan claro y vas explicando tiempos escapadas todo todo lo que sea información que se puede decir importante de carrera yo lo voy transmitiendo a ver Radio Vuelta es la referencia total para basarse en cómo va la carrera porque los coches de director van por detrás y no van viendo tú eres los ojos del director de la carrera estamos con Juan en el coche de invitados de la Vuelta Comunidad Valenciana Féminis eso es eso es hoy etapa bastante dura seguro que va a haber un corte las corredoras que perdieron tiempo ayer pues van a intentar estar en la fuga y se clarea interesante además en un recorrido de rompe piernas arriba o abajo subiremos hasta Confrides el pueblo más alto de Alicante este aparatito es el que nos va diciendo en todo momento la situación de carrera es como los ojos a través de sus directores de equipo pues sí la verdad es que si no tuviéramos Radio Vuelta no sabemos cómo va la situación de carrera nosotros siempre vamos delante hasta que se haga la escapada entonces pedimos autorización al comisario para que nos indique si nos podemos incorporar ahí está la fuga ¿veis? las cuatro escapadas y sus coches de apoyo ahora entramos nosotros como la fuga es más de un minuto minuto y medio en principio podemos entrar entre medias y ahora mismo estamos en el centro de la prueba ciclista por delante van las cuatro escapadas y por detrás llevamos el pelotón si camiones se continúa manteniendo el retraso del grupo principal sobre las cuatro corredoras cabezas de carrera average speed has been 35 km per hour un segundo repito 38 segundos siempre el retraso para el primer grupo de las cuatro corredoras de cabeza un minuto 49 segundos aquí tenemos a la campeona del mundo elisa bueno las corredoras llegando que tal elisa bien estamos aquí con todo el mogollón muy bien el tiempo mismo buen estar ahí tenemos la ganadora de la etapa de hoy primera ciclista en la comunidad valenciana en la clasificación general la ciclista del Ferrati Sandra Alonso ahí está Silvia Sanardi con el vicecar a la líder de los sprints especials Cassia Nievadoma ahí está Isihe Mañaldi qué bonito es el Mañal de la montaña qué bonito es el Mañal de la montaña ahí está Anika Mañaldi hoy tenemos un nuevo líder de la semana ciclista de la volta a la comunidad valenciana de Femmies que no es otra que la corredora italiana Soraya Paladín el Mañal de la líder que le entrega a Mireia Estepa a Soraya Paladín y esos aplaudiments del público de Cosentaina claro que sí y con esta foto con esta chulísima imagen anemos a posar el punto y final a esta segunda etapa de la semana ciclista de la volta a la comunidad valenciana de Femmies volendo a darles gracias a Utea y volendo a darles gracias a Cosentaina Cosentaina Cosentaina